Son muchos avances los que existen, pero también es mucho el camino que aún nos falta por recorrer. No es opción permanecer de brazos cruzados ante una problemática tan relevante y que tanto nos duele como es la desaparición de personas. Ser madres buscadoras y llegar, no estamos buscando quién, solamente encontrar a cada uno de ustedes. Tú tienes mis ojos, yo tengo tus ojos, solo queremos encontrar a nuestros críos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.